Hola a todos, estoy muy feliz de poder explicarles cómo indexar cédula del Estamiento Militar de Paraguay. Si nunca han indexado, aquí les mostraré paso a paso de cómo se debe hacer. Primeramente nos dirigimos a familyshare.org Luego, vamos a iniciar sesión. Si no tienen una cuenta, pueden crear una haciendo clic en crear una cuenta gratuita y seguir todos los pasos que corresponde. Ya podrán iniciar sesión. Aquí ponemos nuestro nombre de usuario, traseña, externo. Una vez que entro aquí, vamos directo a indexación. Le damos clic, y vamos a indexación en línea. Una vez ingresado, vamos a encontrar lotes. Que es este, que está en azul. Le damos clic. Y aquí escribimos la palabra Paraguay, para que busque el lote que estamos queriendo trabajar. Y es con este que queremos trabajar, cédula de alistamiento militar. Y le damos indexar. Y así seleccionamos este proyecto. Cuando abrimos el lote, tenemos dos pasos para hacerlo. Primero es identificar si la imagen del lote se debe indexar. Tenemos tres opciones. Al hacer clic aquí, nos demuestra si. Le damos clic si, es porque tiene información de un soldado para poder indexar. O no la imagen es multiplicado. O no hay datos para indexarlo. Podemos acercarnos con el signo más. Verificamos que este sí tiene esta información. Le damos siguiente imagen. También vemos que tiene información de un soldado. Siguiente imagen. También tiene, con el mouse le podemos dar clic de seguida y podemos mover la imagen de arriba para abajo. Y también para los postados. Y siguiente imagen. También tiene información de un soldado. Entonces, debemos tener en cuenta que las imágenes que se deben indexar, son las imágenes que tienen información de alistamiento de un soldado como demónica. En este primer paso es donde vemos que todas las imágenes sean las partes del frente del servidor de alistamiento, como se puede observar en este documento. Si aparece alguna, cada parte de atrás de la servidor la marcamos como imagen sin datos para indexar. Y siempre es muy importante leer las instrucciones antes de comenzar a indexar. Y podemos leerlas haciendo clic en este icono. Te dice instrucciones del proyecto. Porque según cada proyecto varían las instrucciones. Se puede ser muy importante leerlas. ¿Está bien? Y le damos siguiente. Y ya podemos comenzar a indexar. Y ahora continuamos con el segundo paso. Es donde indexamos las informaciones de las imágenes. Vemos que el lote que hemos descargado del alistamiento militar tiene cuatro imágenes. Y para cada imagen debe contener un registro. También, algo que nos ayuda mucho para saber qué información debe ir en estos cuadros, son estos signos de preguntas. Con un icono, signo de preguntas. Y al hacer clic en cada cuadro aparece ese signo. Si por ahí tengo una duda que debe ir en día de nacimiento, le hago clic encima y me despliega una ventana. El cual me explica qué información debe ir de alto. Por ejemplo, me explica aquí que no debemos incluir los cero escrito al comienzo del número. Por ejemplo, cero tres se ingresa como tres. Entonces, esa información es siempre muy importante leer si tenemos alguna duda de qué debe ir en ese cuadro. Ahora sí, comencemos a indexar. Pregunta, ¿incluye una foto? Este documento no incluye una foto. Entonces, escribo la palabra. Era no. Ahí me da la opción y le pongo no. Nombre de pila. Me acerco un poquito. Dice Pedro. Una aclaración importante. Si el nombre de una persona se escribió todo en mayúscula o el apellido, nosotros al indexar solo la primera letra ponemos en mayúscula. El resto es todo en mayúscula. Podemos apretar Enter para bajar o simplemente le hacemos clic. Primer apellido. López. Como vemos, escribió todo en mayúscula, pero nosotros solo en la primera letra. Le damos Enter. Segundo apellido. Como no tiene, para poder marcar el campo en blanco tenemos dos opciones. Una de ellas es, yendo a este icono, donde dice marcar el campo en blanco. Al hacerle clic, automáticamente marca el campo en blanco. Y la segunda opción es, presionamos la tecla Control sin soltarla, presionamos la tecla B. También va a marcar automáticamente el campo en blanco. Perfecto. Continuando. Al sexo hay dos opciones, que es femenino y masculino. Como en este caso es masculino, seleccionamos ese. Día de nacimiento. Le ponemos 1, Enter. En este caso vemos que es 8, por el número romano que cosé, entonces es agosto. Y en el mes de nacimiento se escriben las primeras tres letras del mes. Y se despliegan las opciones y le damos clic a la que corresponde y seguimos. En este caso escribimos agosto y ahí despliega. Y aquí está. Perfecto. Continuando. En el año de nacimiento escribimos a sí mismo. En caso que no figure debemos usar el año de la clase, que se encuentra en la parte superior a la derecha. Aquí la muestra. Como Enter. Pero solo se usa el año de la clase cuando no está escrito la fecha de nacimiento. Puede pasar también que estén escritos ambos años y no coincida. En este caso solo se usa el año de nacimiento. Por ejemplo, el año de la clase diga 1922 y el año de nacimiento 1920. Siempre se va a utilizar el año de nacimiento. Muy bien. Con esa aclaración podemos seguir. 1922. Le damos Enter. Lugar de nacimiento. Es importante escribir bien. Para que cuando despliegue las opciones seleccionemos la correcta. Por eso es muy importante que nosotros los paraguayos indexemos este registro. ¿Quién mejor que nosotros conoce la ciudad de nuestro querido país? Tengamos también en cuenta que el documento muchas veces se abriga en los lugares de nacimiento. Al momento de ingresar podemos expandir las abreviaturas. También puede ocurrir que escribimos el lugar de nacimiento y no se describe a ninguna opción. En ese caso se describe a sí mismo como muestra el documento. Muy bien. Vamos a escribir Piri Bebui. Como verán, ya describimos la opción y dice Piri Bebui. Y le damos clic. Nombres del padre. Félix López. Enter. López. Enter. Nombre de la madre. Polonia Salinas. Polonia. Enter. Salil. Y le presionamos Enter. Estado Civil. Bajamos un poquito más. Dice Soltero. Al hacer clic aquí vemos que hay tres opciones para Estado Civil. La S de Soltero. La C de Casado. Y la B de Viuda. En este caso es Soltero. Al terminar de indexar todo este documento debemos darle clic en siguiente imagen. Si por algún error le doy clic en crear registro 2. Para poder eliminar lo que por equivocación cree el registro debemos ir a este icono donde dice eliminar registro. Al hacerle clic nos dice cuál es el registro es eliminar y sería el actual lo cual por error cree. Lo doy a eliminar y nuevamente ya vuelve a como estaba antes. Y así le doy clic en siguiente imagen y sigo indexando hasta terminar. Le dice incluye una foto, no incluye una foto. Le damos Enter. Nombre de fila. Américo. Le damos Enter. Primer apellido. López. Recordar siempre que solo la primera letra se escribe en mayúscula. Como no tiene segundo apellido le damos clic aquí para marcar el campo en blanco. M. Que es masculino. Día de nacimiento. 26. El mes. Diciembre. Seleccionamos la que corresponde. Bajamos un poquito. Año de nacimiento. 1920. Lugar de nacimiento. Eusebio Ayala. Eusebio. Seleccionamos la que corresponde. Nombre de fila del padre. Carlos López. Carlos. Nombre. Enter. López. López. Le damos Enter. Nombre de fila de la madre. Brígida. Vamos a apellidos de la madre. Domínguez. Le damos Enter. Bajamos un poco más nuestra imagen. Estado civil. Soltera. Muy bien. Y así, culminamos nuestra indexación. Y así, terminamos de indexar. Nuestro primer lote. Para poder enviar. Nuestro lote. Tenemos dos maneras. Una. Es dándole click en este icono de avión. Donde dice enviar lote. O. Yéndonos al último registro. Bien abajo aquí. Dice enviar lote también. Para que se ejecuta un control de calidad. Si por ahí hemos salteado algún punto importante. Para poder corregirlo. Entonces le damos click en enviar lote. Le damos click en ejecutar control de calidad. No se han encontrado problemas. ¿Te gustaría enviar lote? Si. Le damos en enviar lote. Perfecto. Cuando aparece este mensaje. Significa que hemos indexado muy bien. Y que podemos continuar con otros lotes. Espero que puedan disfrutar haciendo indexación. Porque es muy gratificante poder ayudar. Que estos nombres de estos soldados puedan estar en los registros. Y así sus familiares cuando hagan historia familiar puedan encontrarlos.